Amigos de Lucha Libre del Arte de Gottsch, el día de hoy tenemos el placer de platicar con el cadete del espacio, con Superastro. ¿Cómo está señor? Muy bien, gracias a Dios. Aquí emocionalísimo. Llegan compañeros míos de verdad de mucho tiempo. Y de verdad que es una satisfacción muy bonita estar aquí reunidos, tanto con el rey Arturo, el miedo tercero, mi brother Simba, los hijos de mi amigo Rolling, Rolling Boy, Simba Yuno. Imagínense, esto es un agazado. Yo creo que muy pocas veces nos podemos reunir así, tanto de conocer a los chicos que andaban de este gateando en la casa y de este, verlos ahora, verlos unos ocho, verlos hechos, unos jóvenes puertos, luchadores, es una satisfacción. Y ver aquí a Rolling, a Arturo, a Simba, de verdad es una satisfacción graciosa. Yo creo que estas satisfacciones que vive uno con mis amigos, de verdad es para ponerlo en historia. ¿Cómo inicia Superastro? Porque sabemos que para empezar no comenzó con el nombre de Superastro. Empecé en Tijuana, en el inicio de mi carrera empecé a luchar como rey bucanero, emigrí a Estados Unidos, y tené el Olímpico de auditorio como Superastro, y de Los Ángeles me mandaron a México, que venía por un mes de prueba y tengo 34 años de tiempo. ¿Cómo llegas Superastro al Toreo de Cuatro Caminos? Que me quiero imaginar que no fue nada más como decirlo, ¿verdad? No, 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 de verdad fue mucha suerte para mí, porque yo llegué programado al Toreo de Cuatro Caminos, luché mis primeras luchas como tributa a Superastro aquí, no nomás aquí en el DF, en Puebla, Pachuca, Tornuca. Entonces, entro al Toreo un domingo y fue una sensacional, un debut sensacional. ¿Todavía recuerda al lado de quién debutó? Claro que sí, cómo no, cómo se me va a olvidar. Son anécdotas que no se pueden olvidar en el ambiente de la lucha libre. Y creo que este recordado es volver a vivirla. Me tocó luchar de pareja con Don Rick Wilson y Mídolo del Rayo de Jalisco. Para otros sensacionales luchadores, eran los villanos en ese entonces. Fue unas cosas que no se imagina uno que va a transcurrir mucho tiempo y después de recordar todas estas emociones, uno se siente, se le enchina el cuerpo. ¿Quién es el culpable del diseño de la máscara de Superastro? El culpable soy yo. El culpable es usted. El diseño de la máscara está divulgado desde que yo tenía nueve años. Entonces, nunca pensé que fuera a transcender y fuera a llegar a los lugares más grandes como fue la Arena México, el Torreo de Cuatro Caminos, el Olímpico de Victoria, en Los Ángeles. En fin, de verdad es una cosa muy bonita. Buenos logros al lado de los cadetes del espacio, ¿verdad? Bastantes, bastantes. Compitimos contra todos los tríos que había en esa época, de los más fuertes hasta los más débiles. Fueron cosas sensacionales, maravillosas. Si mal no recuerdo, ustedes tuvieron un encuentro con los temerarios, máscaras contra Cabelleras. Sí, les ganamos. Tuvimos encuentros de campeonatos contra los fantásticos, contra los villanos, contra... No, no, no. De verdad, recordar eso, permítame también eso. Y cosas maravillosas que desde ahorita las recuerda uno, te digo, se te enchina el cuerpo. Tenía un señorón, un señorón de la lucha libre aquí conmigo a un lado. Amigazos. El señor me quitó la máscara en Tijuana. Y en realidad, cosas que suceden y que transcienden. Y de verdad, cosas que no se pueden olvidar. Bueno, y ya que toca usted el tema de la máscara, recordamos que ese fue un cuadrangular donde iba Fishman, Lismar. Iba Paz Descanse, Fishman, Lismar. Y el señor Arturo Díaz. Y usted, recordamos declaraciones también de usted que no estaba muy de acuerdo en la forma en que le había ganado aquí a Arturito. ¿Qué nos puede recordar? Pues en la forma, pues, en la lucha está todo permitido. Mucha gente criticaba que el martinete que me dio no estaba permitido. En la lucha libre todo está permitido. Y cuando va a competir uno con luchadores de la medida del villano tercero, todos se valen esto. Aquí no hay que... está prohibido esto. Por eso el lucha libre. ¿Y qué le significó la pérdida de su máscara? Pues en verdad, un martinete que tuvo un caso incalculable, que no se imaginaba, que iba a perder el sentido. Que recordé todo lo que pasó aquí en México a los tres días. En fin, fueron cosas que no están escritas en la lucha libre. Él me ganó y me ganó bien. No hubo ningún problema. Nos quitamos la máscara. Fue de este... Pues un orgullo de perder la máscara con personas como... Es el villano tercero. Recordamos también buenos logros como el campeonato mundial medio. Ah, hay mucha historia, hay mucha historia. En el campeonato mundial medio que le quité a Gran Famada. La segunda vez que le quité el campeonato... El otro campeonato a Polo Estrada. En fin, recordar a todos sus luchadores. Entonces, llenarse de gloria. Una gran época también en la empresa mexicana de lucha libre. O lo que es mejor conocido hoy como el Consejo. No, no, fabuloso. Yo creo que todo lo que se vivió y lo vivió su perestro, su servidor. Yo creo que son cosas que no se olvidan. Que se tienen que celebrar. Se tiene uno que sentir orgulloso. Porque vivió muchas anécdotas con todos mis amigos. El otro día entrevistamos a Babyface. Nos decía que... Que usted es su hijo, dice. Que él se lo trajo aquí a la Ciudad de México. Sí. En realidad... Él es el culpable que esté superastro aquí en México. Él fue el que me recomendó. Yo creo que no le quedé mal. Y aquí estamos en México todavía. Que te vuelvo a repetir. Venía por un mes de prueba. Y mira cuántos años tenemos aquí. Y para decirle el chisme completo, dice que lo quiere mucho. No. Yo siempre lo he dicho. Es mi... Como siempre lo hemos dicho, mi Derry. Siempre es una satisfacción verlo. Oír de él. A veces tenemos la dicha de encontrarnos, comer. De verdad son satisfacciones que... Con todos mis amigos luchadores. Enemigos y amigos. Es satisfacción estar. Incluso también fueron socios al inicio de... De su negocio, ¿verdad? Sí. Estuvimos en un negocio asociados. Y después tenía uno que buscarle diferente. Y ahora alguien tiene su negocio. ¿Y cómo le va? Pues... Creo que jodidamente. Humildemente este es el negocio del cadete del espacio. Aquí, gracias a Dios, estamos aquí trabajando. Dándole... Con todas las ganas del mundo. Y recibiendo estas luminarias de la lucha libre. ¿Ahora haciendo funciones también de lucha libre? Sí. También apoyamos a las funciones con publicidad y todo. Superastro nunca se retiró, ¿verdad? Bueno, hasta ahorita no está retirado. Pues yo pienso retirarme. Y hasta que el cuerpo aguante. Ya cuando no pueda caminar, no pueda subirme a un ring. Entonces digo adiós. ¿Cómo? Son satisfacciones. Porque todavía me toca. Ya debuté a mi hijo luchando. Y no hemos luchado de pareja últimamente. Pero sí pienso desde... En que sea antes de retirarme y luchar de pareja. ¿Y cómo sintió usted su reciente reaparición en la Arena México? Maravillosa. Feliz porque vi a muchos amigos que no tenían... Que teníamos años sin vernos. Nos reímos. Platicamos anécdotas que no te digo. Y de verdad que se fijen en uno. Para entrar en una arena de la magnitud de la Arena México. Es un gusto inolvidable. Pues yo creo que al igual que sus compañeros. Pues yo creo que para platicar con usted se necesitarían horas y más horas. No, no, no. Yo creo que hay historia para platicar. Como unos tres días, ¿eh? Entendemos, entendemos lógicamente que bueno, está usted ahorita en el tiempo de su negocio. Por esa manera es que le damos las gracias. Bueno, esperemos que no sea la última vez que podamos platicar con usted. No, claro. Aquí está su casa. Es el día que me gusten. Aquí estamos para lo que quieran ustedes saber. Mándenos un saludito Superastro a nuestra página de Facebook y a nuestro canal en YouTube. Lucha Libre, el arte de Goch. Pues a todos mis amigos de Lucha Libre, al arte del Goch, Superastro les mando un saludo. Espero que estén bien. Y aquí los esperamos en el restaurante Superastro para que vengan a comerse una rica torta. Y si quieren competir, tenemos una competencia. Si se la terminan en 20 minutos, no lo pagan. Es gratis. Abierto de lunes a lunes, ¿verdad? Abierto de domingo a domingo. ¿En qué horario? De 8 de la mañana a 7 de la noche. Aquí en la Plaza San Juan, ¿verdad? Plaza San Juan, número 7. Certitas del metro, de Metrobús, Plaza San Juan. Estamos a la puerta del metro. Le agradezco Superastro. Gracias. A servirles en su casa. Y esperamos. Y está abierta la invitación a que vengan a comerse una torta gratis. Que si se la coman en 20 minutos es gratis. No la pagan. Nos esperamos. Ahí está la invitación. Gracias, señor.